Que suerte la mía de haberte encontrado De haberme regalado solo un poco de ti Y como embrujado Te llevaste mi mal de amores Y sanaste los dolores de mi corazón Enamorad, me siento hechizado Por tu canto de mujer Por el moreno de tu piel Enamorad, me siento embrujado por tu amor Las ganas de besarte otra vez No te lo pienses que la vida son dos días Y hay que vivirla Y quiero vivirla solo, solo junto a ti Porque no hay otra igual como tu O especial como tu Que me enamore bailando Daría lo que fuera solo por ti Daría lo que fuera solo por ti Ven que mi corazón se me paraliza Si tu no te encuentras Daría lo que fuera solo por ti Daría lo que fuera solo por ti Ven que mi corazón se me paraliza Si tu no te encuentras Enamorad, me siento hechizado Por tu canto de mujer Por el moreno de tu piel Enamorad, me siento embrujado por tu amor Por las ganas de besarte otra vez Si tu me besas Si tu me besas yo te beso Ay, 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 ay Te llevaré hasta el mismo cielo Ay, 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 ay Si tu te quedas yo me quiero Ay, 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 ay Vente conmigo yo te quiero Daría lo que fuera solo por ti Daría lo que fuera solo por ti Ven que mi corazón se me paraliza Si tu no te encuentras Daría lo que fuera solo por ti Daría lo que fuera solo por ti Ven que mi corazón se me paraliza Si tu no te encuentras Enamorad, me siento hechizado Por tu canto de mujer Por el moreno de tu piel Enamorad, me siento embrujado por tu amor Por las ganas de besarte otra vez Enamorad, me siento hechizado Por tu canto de mujer Por el moreno de tu piel Enamorad, me siento embrujado por tu amor Por las ganas de besarte otra vez Enamorad, me siento hechazo o no Enamorad, me siento te os Por el morro Un t